La mañana es Rabio. Bueno, antes de entrar ya en crímenes y criminologías y psicopatologías y sociopatologías, etc., la cesta de libertad digital, porque es Navidad. Y como es Navidad, nosotros hacemos una cesta, este año es estupenda, porque a mal tiempo buena cara. Ahora, siete kilos y medio de jamón de guijuelo, más siete cortes de queso manchego del pastor de Campo Real, más el clásico tinto aljibes, más el cava de la Rioja de Bodegas Escudero, que es excepcional, más el turrón de Gijona, esto es novedad, absolutamente artesanal de Gijona, Gijona, el navideño, más las anchoas de Ana María, más los mejillones de Ana María, más el aceite de oliva virgen extra, 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 más el DVD con entrevistas de Libertad Digital Televisión, de grandes personajes, grandes entrevistas, pues como Alfredo Landa y otros, y una bandera nacional que no cabe en esta mesa. O sea, de regalo. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? 240 euros para la gente buena, Carmena ya ha encargado dos para tapar esa cocina astrosa que tiene, y para la gente todavía mejor que es del Club Libertad Digital, 230 euros. Llaman al 984 1028, 984 1028, pero llamen ahora, porque luego se acaba, todos los años se acaba, tenemos 600, y cuando se acaba, se acabó, y luego es que yo no he podido, es que no, es que me podían haber avisado. Les hemos avisado, 984 1028. Bueno, y vamos a hablar de Paz Velasco de la Fuente, que tiene un libro, acaba de salir, un libro criminalmente, que se llama su blog. Debo decir que es de los, junto con los de Paco Pérez Avellán, de los pocos libros de criminología realmente interesantes que yo he leído de un autor español. Y además, muy bien expuesto, muy bien trabajado para el abogado, el joven que le interesa, tal, realmente es un libro para aprender, para los aficionados, y luego para los que quieran enfocarse a todas las variantes, digamos, de la psicología, la criminalística, de la criminología, y hay un montón de disciplinas. Bueno, lo primero, Paz, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has dado el salto del blog al libro? Buenísimos días, encantada de estar con vosotros, gracias por esta maravillosa invitación, gracias a todos los que nos están escuchando. Pues yo comencé con el blog porque, bueno, mi pasión es la criminología desde hace muchos años, y quería divulgar, quería dar a conocer al mundo en general, es decir, no hace falta ser un especialista, pues mis inquietudes, y lo poquito que yo considero, que aún sé poquito, a través de un blog. ¿Cómo di el salto? Pues tuve la buenísima suerte de que alguien oteó mi blog, y ese alguien fue Ariel. Bueno, Ariel, que es un clásico sello que hace unos años parecía muerto, y últimamente está saliendo adelante con muchas cosas, recuperando cosas o descubriendo gente. Claro, hay que descubrir dónde están, en la red. Exacto. Antes, pues bueno, todos hemos ido a hablar de los oteadores deportivos, en este caso lo que hacen es navegar por las redes sociales, navegar por los blogs, y gracias a que a una persona le interesó mi trabajo, ha llegado la tercera edición, que sale mañana la tercera edición. Desde el punto de vista de lo serio, porque estamos acostumbrados, hay informativos en determinadas cadenas que de hecho se caracterizan porque el suceso ocupa la mayor parte del minutado. Sin embargo, criminalmente, la perspectiva científica, que yo creo que es lo que interesa, ¿no? Educar a la gente en por qué suceden estos crímenes, no simplemente contarles qué está sucediendo. Debo decir que a mí que me encanta la novela negra, y de toda la vida lo he leído, y el criminal me parece una cosa muy importante, es esencial. Este es de los libros más claros, porque en general muchos presumen. Y esto es una patología, digamos, de los llamados libros de autoayuda, que parece una especie de gurú que lo sabe todo, y te da unas miguitas de información. Esto no, esto es como si te dieran todas las chuletas para poder aprobar un examen de varias de las disciplinas que confluyen en eso que llamamos criminología, que en realidad son muchas cosas, porque es criminalística, es psicología, es psiquiatría, en fin, hay de todo. Pero hay dos cosas que me han llamado mucho la atención de este libro, porque normalmente no se tratan. Una, la cuestión del mal, que es esencial. Es decir, toda la vida se ha entendido que había mal, excepto hasta hace unos años, que es cuando, por ejemplo, se vaciaron los psiquiátricos, soltando un montón de criminales, diciendo que no, que el mal está en la sociedad, no en el individuo. La verdad es que no se sabe muy bien dónde está, pero uno de los capítulos dice, Paz, el mal existe. Además, es que escribe muy claro, que eso también es muy de agradecer. Con muchas citas, todas las referencias científicas son las más muy actuales, sobre todo norteamericanas, pero también algunas europeas, porque Estados Unidos, que es donde viene lo de criminal en serie, pues sería killer, pues está muy trabajado. Pero nunca han perdido de vista el hecho moral que supone la existencia del mal. Y, en cambio, en Europa, se tiene la tendencia a buscar, a difuminarlo en motivaciones sociales. Exacto. Yo lo que intento en ese capítulo, exactamente tal como se ha explicado, fantástico, Federico. Pues que me lo he leído. No, no, es que me ha gustado mucho. Si no, no, la invitaríamos. Es verdad, aquí los libros que presentamos es porque realmente valen la pena. Este es un libro que vale la pena. Pensemos que el concepto del mal tiene un recorrido histórico. Si nos vamos a lo más evidente, a la época de la Edad Media, el mal era la brujería, el satanismo, la herejía, es decir, tenía un concepto religioso. Después pasamos a Ilustración y posterior, donde el lobo es un lobo para el hombre, perdón, es un lobo para el hombre, Thomas Hobbes. Es decir, es la sociedad la que hace mal al hombre. Hoy en día está demostrado científicamente dónde reside el mal. El científico Adrian Reyn, que es uno de los que más sigo, ha demostrado, junto a otros como James Fallon y otros neurólogos, que el mal reside en el cerebro. De modo que una persona... Ya más en una zona concreta. Exacto, Federico. Entonces, ya queda demostrado que, evidentemente, vamos a dejar claro, que no por el hecho de nacer con una anomalía neurológica, tú te vas a convertir en un depredador social o en un agresor sexual o en un criminal aberrante. No. El crimen es multifactorial, pero todo suma. Es decir, a día de hoy no se puede decir con certeza, Federico, cuánto de biología y de genética influye para que se cometa un crimen y cuánto de sociedad, entorno, familia, infancia. Es decir, pero es multifactorial. Lo que sí que está claro es que hoy en día la maldad se puede medir, que es lo que intento hablar en el libro. Es que ha de castigar. Es algo que dices tú con mucha claridad, lo de no porque una persona tenga un problema mental debe ser eximido de pasar por la justicia. Pero además, precisamente, como dice Paz, como estamos ante... Es imposible. Sí se sabe, y es verdad, que en esto las novelas negras han hecho mucho por popularizar algo que es cierto. Y es que, por ejemplo, el asesino en serie lo es desde muy niño. Es decir, empiezan a ahorcar gatos, empiezan por quitarle salas a las moscas, siempre a abusar de un ser débil, que primero es un animalito, después es un niño, luego es una anciana, después es una joven, y acaba siendo la madre, a lo mejor, o el padre. Es decir, hay una, digamos, una carrera que va siguiendo el delincuente sexual, que se puede parar. Es decir, no todos desarrollan, y es importante, es decir, hay personas que de niños han sido muy malos, y sin embargo, ahí paran, y no dan un salto, el salto psicológico, y al mismo tiempo social, de ir a los supermercados a buscar gente para matar, obedeciendo a un tipo. Pero se ha adelantado mucho en el estudio de esa tipología. Sin embargo, yo creo que en los medios de comunicación es donde menos se ha estudiado esto. Es decir, si tú te vas a los libros científicos, incluso las novelas negras, está mejor estudiado, mejor explicado, que en cualquier reportaje, donde siempre se va a lo mismo. El morbo del detalle del crimen, y luego la parte social que puede explicarlo. Y se acabó el reportaje. Exacto. Como habrás visto que te has leído el libro, soy una persona antimorbo y anticasquería. Probablemente, si hubiera habido más morbo y más casquería, en lugar de estar en la tercera edición, a lo mejor estaría en la séptima. Pero considero que es un tema a tratar... No te habríamos invitado. No, no, pero me refiero... No, no, es verdad, es verdad. A que el morbo vende, Federico. Y lo vemos en algunos programas de televisión. Pero creo que es un tema lo suficientemente serio. Yo, como criminóloga, lo que más investigo y que sigo investigando es el porqué de la conducta humana, el porqué determinadas personas pasan ese límite y terminan matando a un semejante. Y estoy hablando de hombres, de mujeres y, perdón, y de niños. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre en los reportajes? Es que van a lo que genera audiencia. Da igual el porqué, da igual las motivaciones, van al hecho en sí y se además pueden explicar detalles escabrosos de la escena del crimen, de la víctima. Entonces, nos olvidamos de todo lo que rodea a un crimen, que son muchísimas cuestiones. Pero a lo mejor, si lo hiciéramos de esta manera, pues ese programa no se veía tanto. Bueno, hay una cosa, fue en una entrevista, me parece, creo que en El Mundo, donde explicaba la forma de matar de hombres y mujeres. Y la verdad es que es el sitio donde mejor lo he visto yo. Paz. Aquí, Libertad Digital, con Elena Berberana. Ah, perdón, aquí exactamente, con Elena Berberana. Ya no sé en qué periodo, como estuvo en los dos, ya no sé. Me encantó la entrevista. Pero además, estableces una tipología, yo antes decía en broma con Teresa de la Cierva, que es raro que perteneciendo a especies tan distintas, nos apareemos y nos reproduzcamos, que eso es lo raro de la especie humana, porque realmente parecemos diferentes. Las mujeres, fundamentalmente, matan por dinero, por interés, por celos, que es una cuestión de interés también, de narcisismo, a veces de interés económico, y de una manera meditada, gradual, planificada, insidiosa, insidiosa, y buscando además la impunidad. En cambio, el varón mata, buscando satisfacción sexual y poder, a veces la misma, la cosa a la vez, la violación es un acto de poder y ese poder es la satisfacción, y además, mata solo, casi siempre solo, y además, se cuida mucho menos de la impunidad, es decir, al contrario, es el que reta, y acaban pillándolo siempre, porque arriesga, en cambio, la mujer no arriesga, la mujer es más eficaz y puede mandar al otro mundo, a 20 o 30, no se han enterado ni los 20 o 30, se muere ancianita y no le ha pillado la policía. Hay una cifra negra importante de criminalidad femenina a lo largo de la historia, ahora con el desarrollo de las ciencias forenses, evidentemente, es más difícil, pero sí que tenemos un periodo de nuestra historia, sobre todo en Europa, porque mucha gente cree que el asesinato serial como tal, el asesinato en serie ha nacido en Estados Unidos, y no, 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 el asesino en serie, el origen es en Europa, en Hungría y en Francia, empezaron los primeros asesinos en serie, que por cierto, no eran niños maltratados, niños con padres y familias disfuncionales, eran nobles, pertenecientes a nobleza con una impunidad ante la ley brutal. Total. Entonces, hay un repertorio importante de mujeres en la historia que han acabado con maridos, con amigas, con hijos. Alcorcón hace tres días, es el caso más reciente. Exacto, una niña de 19 años hace dos días ha presuntamente asesinado a otra. Aquí es muy raro, porque normalmente las mujeres no suelen ser tan impulsivas, las mujeres son planificadoras, tienen mucha paciencia. Bueno, pueden pagar. Estuvo un año amenazándola. Sí, exacto. Es que hay un nuevo tipo de crimen. Y probablemente fue con alguien más, porque parece que huyeron dos, ella y otro, de la escena del crimen, es decir, que también iba y tal. Pero, en esa entrevista con Elena Berberana, decías, vamos a ver, la ley de violencia de género no puede distinguir a dos ciudadanos por el sexo, porque los hombres matan y las mujeres matan. Que obedezcan motivaciones distintas no cambia. El hecho, que es lo único que tiene que juzgar la ley. La ley no puede juzgar la intención ni cómo se ha llegado, sino el hecho concreto de que esta chica ha apuñalado a una mujer igual que un hombre ha apuñalado a otra mujer o a otro hombre hace X días. Y, sin embargo, tenemos una ley de violencia de género que es rabiosamente anticonstitucional, que es enemiga de todo lo que significa la ley y, además, enemiga de todo lo que es realmente el crimen. Porque, ¿qué es el caso de esta muchacha asesinada por otra muchacha? ¿Es violencia de género? Porque es de género. Ah, pero es de género femenino y ya no es género. Pero si la víctima es una mujer. Ah, pero si la ha matado otra mujer ya no es crimen. Entonces, es la mitad de la pena. O sea, que esta mujer, por el hecho de ser mujer, va a tener la mitad de la pena que si fuera un hombre. Hombre, esto no puede ser. ¿Y cómo hemos llegado a que, por ejemplo, ahora en Andalucía que hay elecciones, esa es la región en la que se empezó y hay una legislación especial, no es que sea feminista, es feminazi. O sea, es contraria a cualquier criterio de igualdad ante la ley, que es lo que define la ley. Probablemente, eso dicen, una de las razones por la que Vox está subiendo y tiene más de un 70% de voto masculino, porque es el único que defiende abrogar inmediatamente la ley de violencia de género, la de Andalucía y la de España. ¿Qué se puede hacer para cambiar algo? Que yo creo que en la idea popular, en la mentalidad popular, es evidente que está mal y que, sin embargo, unas minorías, unos lobbies poderosos han hecho que la clase política conduzca a una situación legal absolutamente absurda. O sea, que... Y peligrosa. Muy peligrosa, porque además garantiza más impunidad. En este caso, puedo comentarte dos o tres cosas. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Grabé un documental que se llama Silenciados que ha sido imposible emitirlo. Se emitió, perdón, miento, se emitió en Barcelona, en las salas Maldá. Hubo un grupo de jovencitas, porque eran muy jovencitas, que nos impedían acceder a la sala. Finalmente se emitió y es un documental en el que se habla de, digamos, la malévola ley integral de violencia de género que tenemos desde el 2004. ¿Por qué digo malévola? Primero, considero que es una ley sexualizada desde el punto de vista que hay una discriminación positiva espantosa. Es decir, no se puede castigar más a un gordo que a un flaco, a un rubio que a un moreno. Entonces, ¿por qué se castiga más a un hombre que a una mujer? En segundo lugar, es una ley que vulnera uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución y que además es la única ley que lo hace, que es el principio de inocencia. En nuestra ley tenemos el principio de culpabilidad invirtiéndose en la carga de la prueba de modo que es la persona denunciada quien tiene que demostrar que es inocente. Eso para mí es una perversidad. Yo tengo una hija Yo tengo una hija y evidentemente quiero una ley que la proteja ante desalmados y ante personas inhumanas que maltratan. Que no olvidemos que hay muchas desgraciadamente muchas mujeres maltratadas en este país y hay muchas mujeres maltratadas que no denuncian. Sí, sí. Pero es que también tengo sobrinos, tengo padres, yo tengo hijos e hija, claro, ves, tengo amigos y también quiero que estas personas estén protegidas ante un uso instrumental de esta ley que en un momento determinado alguna mujer o algunas mujeres puedan hacer. Todos sabemos que cuando se interpone una demanda de divorcio vamos al ámbito civil. Si también se, días después, es un proceso largo, si días después esta señora decide denunciarle por una violencia de malos tratos, violencia de género, pasamos inmediatamente a lo penal, al juzgado de violencia sobre la mujer. Simplemente porque uno quiere. Entonces, una cosa con la que no estoy de acuerdo y lo he dicho en muchas ocasiones que además me ha producido problemas es el hecho de que pongamos nombre a la violencia. Cuando hay hombres maltratados y los hay y en el documental se demuestra que hay hombres maltratados y este hombre muere a manos de una mujer, se habla de crimen, de asesinato, se justifica en un porcentaje altísimo este delito. Las mujeres cuando matan ya no podría más, algo la habría hecho, fue en un momento de locura, miedo insuperable, es decir, se justifica esta muerte y no se habla de violencia doméstica. Sin embargo, cuando es al revés, ya ni siquiera se habla de violencia de género. Hemos pasado a algo aún más aberrante, violencia machista. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, si tenemos una ley con violencia de género y violencia doméstica, por favor, llamemos a las cosas con su nombre, ya que quieren llamarlo así porque son ellos quienes han puesto la nomenclatura, hagámoslo, pero no lo hacen. Y luego, además, otra de las cosas que considero que deberíamos modificar es que ha llegado a creerse, bueno, e incluso a normalizarse que cualquier tipo de conducta es machismo, violencia machista, que estoy en desacuerdo con ese término. En Francia, por ejemplo, cuando un hombre mata a una mujer o cuando una mujer muere a manos de su pareja o expareja, se investiga las motivaciones, el por qué. Si ese hombre tenía una depresión, si ese hombre tenía alguna adicción, bien sea alcohol o estupefacientes, si ese hombre sufrió un brote psicótico, si ese hombre no podía más, si le habían despidido del trabajo y tenía un alto grado de estrés, es decir, se investiga cuál es la motivación por la que ese hombre ha matado a esa mujer. En España, cuando un hombre mata a una mujer, violencia machista. Con lo cual no se investiga nada. Es violencia machista, Federico, es decir, es violencia de género según la ley, aunque ahora lo llamen de otro nombre, y sin embargo, cuando muere un hombre a manos de una mujer, que recuerdo que desde el 2012 ya no hay ninguna estadística al respecto. Se han borrado. Se publican, claro. hombres muertos, o sea, hombres fallecidos a manos de su pareja y sus parejas y hoy mismo ha salido la noticia que han entrevistado a... Ay, me acabo de olvidar del nombre, la policía local, perdón. Sí, sí. Del pantano de Foix, es que me he olvidado el nombre, disculpadme. Además, una entrevista que es que me ha chocado algunas de las frases que ha dicho porque se las ha aprendido y las ha repetido. Sí, es una, como hecha por el abogado defensor. Exacto, sí, hay una frase que me ha chocado mucho, que he tuiteado. Entonces, cuando muere un hombre a manos de una mujer, la prensa pasa desapercibido. Todavía no he visto una mesa de debate de expertos en ningún programa de televisión que hablen de la muerte de estos hombres. ¿Por qué? ¿Qué son víctimas de segunda? O esta niña que ha sido asesinada por una niña de 19 años, ¿qué es víctima de segunda? ¿Dónde están estas mujeres que salen en pro de los derechos y de la igualdad? ¿Qué es menos víctima que si la mata un hombre? Son preguntas que yo como criminóloga y como abogada, que por cierto, ya sabéis que he colgado la toga hace muy poquito, me hago porque creo que estamos induciendo a unos errores en gente muy joven, muy joven, ¿qué es el feminismo? Si te vas al feminismo, al origen del feminismo, busca la igualdad de derechos. Ante la ley, la igualdad ante la ley. ¿Vale? Todo lo que no sea igualdad, evidentemente es lo contrario, es desigualdad, y cuando abusas de esa desigualdad, podemos criminalizar a una parte de la sociedad que es el hombre. Bueno, Paz, estaríamos una hora con ella. Yo lo que recomiendo es esta tercera edición ya en Ariel de Criminalmente y seguir su blog. Efectivamente, y luego otra recomendación, Federico, que no tiene que ver, pero que son las marchas militares. Es que te acuerdas que ayer había un descuento del 10% en la colección. Pues es que nos recuerdan que sigue activo hasta las 12, hasta las 2, perdón, para oyentes de radio en el 902-29-1029, 10% en esa colección de marchas militares y si encima nos llevamos la de las bandas, nos van a regalar la bandera que es más grande que esta mesa que tenemos en el estudio. musicalesiempre.com o 902-29-1029. Bueno, enhorabuena por este libro, Paz Velasco de la Fuente. Es un muy, muy buen libro y para toda la gente joven que está interesada por saber qué es el crimen, ahora que lo han convertido en ideología, conviene recordar que el crimen es el crimen y hay que saber qué es el crimen. Ya lo hemos perdido de vista. Bueno, pues aquí se explica muy bien. Muchas gracias, Paz. Gracias a vosotros. Volvemos mañana a las 6. Mañana aquí como clavos. Pásenlo bien. Es la mañana de Federico.